Los cambios en el pliego tarifario energético aplicados a partir de enero de 2021 afectarán a 900.000 familias, es decir, a 72.6% de los usuarios. El subsidio pasará del 53% al 22%, lo que representará un 25% de incremento para los consumidores de hasta 300 kW al mes, y 18% para los que facturan más, explicó la ingeniera Patricia Rodríguez, experta en temas de energía. También crecerá el cobro del IVA, que pasará del 8% al 15% en algunos segmentos, a lo que se le suma el cobro del 2% anual en concepto del deslizamiento cambiario. Rodríguez aseguró que el país requiere un estudio tarifario serio y completo, a falta de uno desde hace más de una década. Dos personas fallecieron este jueves tras haber sido ingresadas por COVID-19 con un grupo de cinco pacientes al Hospital Alemán Nicaragüense, en Managua. Los fallecimientos ocurridos en un solo día contradicen los últimos reportes del Ministerio de Salud, según los cuales las muertes por la pandemia se han estancado en una por semana. A los médicos les preocupa que la población haya relajado las medidas de precaución en este último mes. Uno de los ejemplos más notables fue la multitudinaria celebración de la Purísima en Managua y León y la celebración de ferias y fiestas populares en los barrios. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua demandó que cese la violación e irrespeto de los derechos humanos y abogó por que los nicaragüenses puedan celebrar una Navidad sin presos políticos, con libertad de expresión, sin represión. En una carta pastoral publicada el 10 de diciembre, los religiosos esperan que regresen los anhelos de paz, justicia, libertad y alegría que hoy han sido conculcados con tanta corrupción, represión, violación e irrespeto de los derechos humanos. En su mensaje rechazan cualquier tipo de solución violenta e insisten en que el único camino para el país es el democrático. La Asamblea Nacional, controlada por diputados leales al orteguismo, conmemoró la Declaración de los Derechos Humanos este 10 de diciembre, mientras en el país impera un estado policial desde 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen Ortega Murillo. Mucho olor y mucha sangre ha corrido, como para que aquí las cosas sigan igual, y eso lo deben de entender y lo debemos de entender todos los nicaragüenses. A la ceremonia asistieron familiares de policías y de simpatizantes sandinistas que murieron en el contexto de la represión estatal en 2018, las únicas víctimas que el gobierno reconoce a quienes llama víctimas del terrorismo. El régimen Ortega Murillo insiste en su teoría de intento de golpe de Estado y cae sobre las más de 300 muertes ocasionadas por policías y paramilitares en el contexto de la brutal represión contra manifestantes que exigían la salida del poder del presidente Daniel Ortega. Este viernes por la noche, en un acto del Ejército de Nicaragua como parte de su retórica antiimperialista, Ortega arremetió una vez más contra Estados Unidos, país al que acusó de conspirar junto a la oposición nicaragüense para poner un presidente al servicio estadounidense. Pero que dejen de andar conspirando como conspiran en las embajadas, los embajadores, buscando cómo reunir a todos los terroristas, los golpistas, los que sacaron las uñas y asesinaron y quemaron de forma brutal en abril del año 2018, los andan alimentando de nuevo y andan buscando cómo unirlos y ofreciéndolos recursos para que en las próximas elecciones que tendremos en el año 2021, entonces ellos puedan poner, porque eso es a lo que aspiran siempre, poner a un presidente. Gerardo Gutiérrez Gutiérrez, alias Comandante El Flaco, ex miembro de la Resistencia Nicaragüense, fue asesinado en Trojes, municipio del departamento El Paraíso, Honduras. El opositor al gobierno recibió al menos 12 balazos, confirmó la policía en Honduras. Gutiérrez se había exiliado y solicitado asilo político a finales de 2012 y formaba parte de los grupos autoproclamados como Rearmados por Razones Políticas. En el municipio hondureño fronterizo con Nicaragua han asesinado a al menos cuatro opositores de Ginotega. Uno de los más recientes casos fue el de Edgar Montenegro, miembro de la familia Montenegro de Huivilí, perseguida por el actual gobierno. Trece indígenas fueron asesinados por colonos durante el 2020, reportó el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas Calpi. El caso más reciente es el de Michael López Rivera, joven de 18 años, que murió a machetazos por un conflicto de propiedad el 6 de diciembre en territorio Mayagna Saunibú, en Bozahuas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció que las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela aprovecharon el contexto de la pandemia para aumentar la represión y aferrarse al poder. Almagro señaló que el régimen de Daniel Ortega impulsó esfuerzos para censurar cualquier información sobre la pandemia, lo cual costó vidas al pueblo nicaragüense. Hasta la fecha, el gobierno reporta menos de 6.000 contagios y 162 muertes, mientras que la sobremortalidad de otras enfermedades asociadas a la COVID como neumonía e infartos se proyecta en más de 7.000 fallecimientos. Margaret Keenan, de 90 años, fue la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus, elaborada por Pfizer-BioNTech en Reino Unido. Mientras tanto, empieza la carrera entre países para asegurar las dosis de las distintas opciones de vacunas para todos sus habitantes. La FDA, ente regulador de productos farmacéuticos en Estados Unidos, aprobó la desarrollada por Pfizer, por lo que la campaña de inmunización podría comenzar el lunes o martes en la próxima semana. Nicaragua forma parte de los países acogidos bajo el mecanismo COVAX de la OMS para acceder a cierta cantidad de dosis, pero aún no hay claridad de cuál vacuna sería, de cuántas dosis se dispondría o de cuándo llegarán al país. En una elección con una abstención del 70% y con solo un 20% de respaldo, el chavismo recuperó el control del Parlamento, quedándose con el 91% de los escaños este domingo 6 de diciembre en Venezuela. Más de 50 países no reconocen el triunfo del chavismo en una elección en la que no participó la oposición que representa a Juan Guaidó, reconocido por dichos países como mandatario interino de Venezuela. A pesar de las denuncias de ilegitimidad, el gobierno ahora controlará el Parlamento para validar acuerdos con sus aliados como China, Rusia, Turquía, Irán, mientras se profundiza la fractura de la oposición. Ganó la propuesta de abstenerse. La pregunta es, ajá, ¿y ahora qué? ¿Qué haces tú con esa abstención? ¿Cómo conviertes esa abstención en cambio? De vuelta en Nicaragua, más de 60 organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales recurrieron por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros por considerar que viola los derechos humanos de los nicaragüenses. La Ley de Agentes Extranjeros criminaliza el derecho de asociación y establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos a personas, además de la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG, si el gobierno considera que éstas intervienen en actividades o temas de política interna.